Venga, pónsela. Diano, 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 Diano. ¡Zosca! No me hagas esto, ¿eh? ¿Has visto que ha sido...? Que estaba bailando ahí. ¿Has visto que ha sido un zaskabadía? ¡Zosca! Ya. ¡Zosca! 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 Bueno, y ahora que ya estamos de buen humor. ¿Recuerdas? ¿Recordáis? ¿Recuerdan? Un día que... Los de ahí van de usted. Ah, vale. Porque como están más lejos... Yo. Vete a saber con quién están hablando. O sea, hay una cámara de las que tienes una que le hablas de usted. ¿Recuerdas? ¿Recordáis? Recuerdan. En casa recuerdan. Perfecto. Porque no os conozco. Bueno, un día enseñé una foto de un famoso que llevaba una cámara de fotos y no le había quitado la pegatina a la cámara de fotos. Sí. Y me enfadé un poco. Sí, últimamente te enfadas a veces, sí. Sí, estoy más quemado. ¿Podemos recordarlo un momento? Sí, hombre, claro. Lo que dije. Vamos a recordarlo. No me quiero enfadar, pero este es un mensaje para toda la gente que no le quita las pegatinas a los aparatos electrónicos cuando se los compra. Quitadlas ya. Cutres. No, es que es para proteger. ¿Para proteger de qué? ¿Qué le proteges a la cámara? ¿La chapa? Si lo jodido es que te entre polvo en la óptica. Pero yo estoy tranquilo con mi pegatina en la chapa. Me da seguridad. Quita la pegatina, cutrón. Que he visto gente con el móvil después de tres años con la pegatina esa transparente en la pantalla que da un asco. No, cállate, 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 cállate. Que se le levanta por los lados marrón de la roña que la tienes ya. Y estás tú ahí a cada momento apretando con la uñica. Pues si se te ha caído el móvil al suelo 30 veces ya, ¿dónde va con la mierda la pegatina? Cállate, cállate. ¿Qué te crees que va a hacer la pegatina esa? Es mágica. Pues ponle una pegatina a tu hijo en la cara. Para que no, cállate, cállate. Para que no le salgan granos si tan buena es. Y el ordenador. Quítale el Pentium Insight que ya lo sabe que lo tiene dentro, coño. ¿Te vas a enfadar? No. No. Revista Lecturas de esta semana, página 59. No te enfades, eh. A ver, así en frío. Si el fabricante pone una pegatina a la cámara, por algo será también. Sí. Digo yo. No hay que menospreciar tampoco el poder de protección de un adhesivo plástico. No protege toda la cámara, pero el fragmento en concreto, pues... Coño, eso lo tapa. Eso está impoluto. Eso sí. Y siempre te da una información extra del modelo. Y de las características técnicas del aparato en cuestión. ¿Y para qué te voy a engañar? Dice mucho del propietario del artículo electrónico. Es una persona cuidadosa y de... Que... Siguiente foto que he encontrado en lecturas. Página 7. Fíjate qué señora. ¿Has cambiado ya de tema? Buah, como una bala. Vale, vale. He cambiado de tema. Es que digo... He cambiado... Estaba buscándole la pegatina, digo ahí, ¿no? No, no, no. No la vas a encontrar ahí, amigo. Claro. Es el cambio de tema ninja. Bien. Señora guapa de verdad, ¿eh? Miriam Reyes, a la que le hacen un reportaje en que está estupenda. Y me gustaría señalar algo en lo que no pensamos normalmente y que es... Ser extremadamente guapo puede hacer que parezcas dejado sin que realmente lo seas. Como no se entiende mucho... Ya. He pedido otro rótulo al equipo. Ahora lo explico. Y ahora es... Ya. Tendría que ir más al grano, ¿verdad? Sí, igual sí. Bueno, pues voy. Observad esta foto de Miriam. Miriam y sus hijos. También de una belleza casi epopéyica a todos. Están en el sofá y atención a la foto que tienen al lado, en la mesita. Fíjate bien. Tú estás sentado en la casa de Miriam, que te ha convidado a tomar un café. Sí. Y ves esta foto y lo primero que piensas es... ¿Qué ha abandonado? ¿Qué no le han quitado al marco la foto de muestra? ¿Qué ha dejado? Y no, es ella y su marido, pero como los dos son bellos como dioses... Claro. Las fotos no parecen de verdad. Sí, parecen las que te dan en la tienda. ¿Te das cuenta? Eso a ti a mí no nos pasa. Porque somos, bueno, normales. ¿Normales? Eso es lo que hace que las personas de belleza extrema... Claro. ...pierdan credibilidad y de algún modo sean marginadas por la sociedad. Ya. Yo este tipo de cosas, cada noche me las repito a mí mismo. Y lo aconsejo a todo el mundo, porque se te van los complejos así. Y no te tienes que gastar un duro ni en cirugía estética, ni en gimnasio, ni en mierdas. ¿Vale? Feos y feas de España, pensarlo. Usad vuestro cerebro. Y si soy feo, pero tampoco soy muy listo, joder, entonces yo ya no sé qué deciros. Yo no sé qué deciros. Eso es... A ver, es una putada, porque Dios normalmente compensa, pero igual a vosotros tiene manía por algo que hayáis hecho. No sé, a jugar a la play con un saco a la cabeza con dos agujeros, ¿sabes? Pero ya está. Bueno, y ahora para acabar mi sección de hoy. Sí, sí. Españoles, bienvenidos a Entrecejo Real. ¡Entrecejo Real! Continúa el trabajo de investigación iniciado este lunes, consistente en saber en qué momento exacto de la historia de España, Su Majestad, Don Juan Carlos I, se depiló el entrecejo. Bueno, el lunes abrimos esta línea de periodismo monárquico piloso con estas dos imágenes. 1963-1995. Treinta y dos años separaban estas imágenes. Con la ayuda de los telespectadores que han enviado fotos a la web del programa, fotos del monarca, tanto en su versión unicejo, Juan Carlos 1.0, como bicejo, Juan Carlos 1.2, hemos estrechado el cerco hasta diez años. En este punto estábamos ayer, 1963-1973, diez años. Hoy, otro espectador amante de la monarquía y la esteticiencia, Alejandro, nos envía otra foto de 1970. Bicejalidad. Así pues, estrechamos un poco más el círculo. Es apasionante, ¿verdad, amigos? Sí, sí, sí. ¿Te parece? ¿Os parece? Sí, sí, sí. La horquilla se sitúa ahora en 1963-1970. Siete años. Sigamos a este ritmo, ciudadanos, y muy pronto podremos dar con el momento exacto de la historia de España, en que Juan Carlos primero pasó a ser, en lo que se refiere a cejas, Juan Carlos 1.5. Gracias, españoles. Entre todos, podremos lograrlo. Pues yo no puedo añadir nada que supere la calidad que ha dejado mi sobrino. Puedo, pero no quiero. ¿Por qué te he dicho yo cuando empecé la sección? Sí. Ah, que me tienes que decir una cosa de Obama. Sí. Que mañana, cuando acabe mañana, el viernes, podéis decir, ya es weekend. Ah, 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 vale, vale, vale. No, ya es mañana. Sí, sí, sí. Ya es weekend. Sí, sí, sí. También tienes que aprender que cuando no funciona un chiste, lo mejor es salir rápido de ahí. No, no, hombre, no, qué prisa hay. No, no. Si tardas los segundos en entenderlo. Claro, claro. Que te querrís al instante, como loco, no, hombre, no. No, no, no. Yes, we can. Madre mía, qué aspecto tienes, eh. Ya es fin de semana, yes, we can. Pareces un ejecutivo que se ha pasado de rosca en la fiesta del viernes y ha caído de cabeza. Bueno, en fin, volvemos el lunes con la música de King. Paquetitos económicos. Sí, y bueno, tú mismo, ya puedes anunciar mañana, el lunes King y Tricicle, a ver. El viernes te programa Ninja. El viernes, no, el lunes. El lunes, el lunes. El lunes con King y Tricicle. No me ha salido muy bien, ¿verdad? No, vuelvo a hacer y empieza por, soy Leopoldo Abadía. Hola, soy Leopoldo Abadía de la crisis ninja. Ahí está. El lunes tenemos, ya sé dónde está el invitado del lunes. Ah, ya. Está en un hotel, se llama King y Tricicle. No, Tricicle no me sale, Leopoldo Abadía. No, no sale, no sale. No, 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 hago Tricicle en Berto. Sí. El lunes King y Tricicle. ¿Sabes que me habías invitado a comer el sábado? Sí, eh. Pues que no voy a poder ir. Hasta el lunes, gracias. Adiós.